...pues un año más hemos celebrado el Día del Deporte de la Alfaz... ...este año como habéis podido comprobar pues con una gran participación... ...ha estado el polideportivo y la zona del pabellón... ...llena de gente, llena de niños disfrutando del deporte... ...que es lo que al final buscamos ¿no?... ...que la gente pueda participar, pueda probar nuevos deportes... ...y para cualquier duda que tuvieran solventarlas con los técnicos... ...este año hemos tenido más de 30 clubs deportivos que han participado... ...dándonos soporte y haciendo este día pues un poquito más grande... ...contar que este año hemos tenido la colaboración de USAR13... ...que es una asociación con perros de rescate... ...que han participado en desastres naturales... ...y ha sido algo que creemos que ha gustado mucho por la novedad... ...sobre todo a los niños. ...y también hemos invitado a profesionales del deporte... ...en otros ámbitos como gimnasios y demás... ...y bueno hemos intentado que fuera un día de puertas abiertas... ...una jornada totalmente participativa... ...y en la que esperamos desde la Concija de Deportes... ...que lo hayáis disfrutado... ...y os esperaremos aquí un año más para seguir con el deporte. Nos vemos el año que viene... ...gracias por aguantarnos y gracias por participar un día más... ...en el día del deporte de Alfa y del Pi. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!